Tres hermanas fueron sentenciadas a dos años y seis meses de cárcel con mutables por los delitos de detención ilegal y lesiones leves. El Ministerio Público comprobó ante juez que Perla Marina, Alba Lucrecia y Zaira Folgar Vega subieron a una mujer a su automóvil en contra de su voluntad en San José Pinula. Testigos alertaron a agentes de la Policía Nacional Civil, quienes iniciaron una persecución. Al verse copadas, la víctima fue lanzada desde el vehículo en movimiento. Una cámara de seguridad captó el hecho. Las imágenes fueron esenciales para la investigación y comprobar su culpabilidad.